He vivido una vida tan triste que no tengo llanto He soñado con este momento de poderte hablar Pero hoy que me has dicho en verdad que tú me quieres Viviré una vida mejor para adorarte Tú serás en mi vida flor, flor perfumada Que a mi jardín de ensueños adornarás Y si acaso el destino quisiera separar Te amaré eternamente, te llevaré en mis sueños Te amaré como a nadie y siempre te adoraré ¡Aplausos! 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 Tú serás en mi vida Flor, flor perfumada Que a mi jardín de ensueño Adornará Y si acaso el destino Quisiera separarnos Te amaré eternamente Te llevaré en mi sueño Te amaré como a nadie Y siempre Te adoraré